Hoy día las exposiciones en la red, sobre todo en las redes telemáticas, son virtuales. No podemos pensar en una exposición corpórea si no estamos pensando al mismo tiempo en una exposición virtual. No podemos estar pensando sólo para la televisión y el monitor de televisión, sino que estamos pensando para el teléfono celular y la tableta. No podemos estar pensando sólo en tener los contenidos como una especie de repositorio y un eje temático, sino que tenemos que preparar mapas de navegación que lleven a esos contenidos. Esto es un trabajo que yo creo que es muy importante que todos los empecemos a visualizar. Y tal como lo decían nuestros ponentes, hay que aprovechar todas estas aplicaciones interactivas de la 2.0, ya ligada a la 3.0, y que nos lleva a los nuevos medios sociales, a los social media. Yo creo que no hay una institución, y lo decían hace un rato, que no esté pensando en las redes audiovisuales. Y por último, decirles que más allá de los contenidos audiovisuales ligados a las redes sociales, hay que pensar en estas redes que desde hace 20 años, desde que apareció Internet, se han venido desarrollando. Gracias.